En último lugar va a estar, voy a presentar a Cristina Coadalán, que de alguna manera creo que puede retomar algunas de las cuestiones que se fueron señalando aquí, que Cristina es investigadora, es docente, escritora, es curadora feminista, viene realizando un trabajo importantísimo como coordinadora también del portal culturalvedor.com, bueno, es docente de diferentes universidades, actualmente incluso está dictando un seminario también de la facultad de filosofía y letras, más allá de lo que hace en el Museo Social Argentino, en el programa de posgrado, en el Blurie College, por otro lado, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, es decir, es extensísima y todos la conocen. Yo quiero decir que estoy acá en condición triple, por un lado porque esto también está nacido en una iniciativa de charlar desde la diplomatura de la gestión cultural, que invito a todo el mundo a que se han ido ya, para hacerla, porque está buenísima, que allá en el Pantilondo, conledor.com, y ustedes saben que desde el primer momento, creo que fuimos el primer medio en publicar todas las resoluciones de No Avalamos, de Moverlas, apenas me las mandó Claudia Novich, que no sé, ¿por qué anda? Ah, que me las mandó Pífer, creo que también me mandó, todos los publicamos, porque nosotros nos interesa que justamente lo que no estaba en ese momento en ningún medio, es que le vamos a publicar todo lo que sea y cada cosa, y como está todo filmado, lo vamos a desglosar, porque aparte hay muchísima inquietud, y esa es mi segunda, mi segundo lugar, soy profesora, trabajo, debo ser una de las más activas en trabajar en todo el país, viajo una vez por mes a una ciudad por fuera de Buenos Aires o de Cava, trabajando para el CFI, o contratada de manera directa, soy asesora de la Universidad Nacional de las Artes de la UQE, entonces en este momento yo puedo decirles que también tengo esa lectura de la gente que no está en las asociaciones, y que está también en todo lo que Argentina encarramada, que me preguntó y me dijo, nos vamos a presentar, no entendemos nada, donde todo este debate lamentablemente no llega. Entonces, eso del triple lugar, bueno, soy jurada, el 31 de agosto, el salón comenzaba en tres, la convocatoria, la publicación, y el 31 de agosto recibí un llamado de Fernando diciendo, a ver, ¿te interesa? Yo sabía todo lo que no hablamos y dije, por supuesto, porque coincido plenamente, me sentí muy identificada con lo que dijiste, de no sacar los pies, todo el mundo sabe que yo, de manera pública, yo trabajo para el Instituto Patria de Cristina Fernández de Kirchner, todo el mundo sabe de mi papel político, no tengo ni que aclararlo, ¿no? Que no tengo absolutamente nada que ver y que denuncio esta política económica y esta política cultural todos los días. Entonces, yo dije, sí, ese lugar hay que ocuparlo, ahí hay que estar, y no estoy de acuerdo para nada con este reglamento, tiene todas las cosas flojas que ustedes matan, que destaco, solamente voy a aclarar algunas, porque también estar dentro como jurado sirve para poder aclararnos, por un lado, el tema de la actitud de la idoneidad, yo particularmente, que he sido jurado del Salón Nacional Textil, he sido jurado de premios de pintura, no sé, de la Viral de Rafaela, del museo del Urbano Pollo, que he sido vedora en Foto España, en la ciudad de Caracas, en Portfolios, que trabajé organizando el festival de videoarte, me considero absolutamente idónea, ¿no? Tanto con mi formación en letras de la UBA, como con mi formación de Historia del Arte en la UNSA, para juzgar un salón. No sé si hay más gente que pueda juzgar hechos disciplinas, pero yo me siento absolutamente idónea y creo que cualquier persona del enorme campo que hay, especialmente en nuestros investigadores, investigadoras jóvenes de 30, 40 años, que nosotros formamos todos los días, yo trabajo en una carrera de Artes Visuales, que tienen las cuatro disciplinas tradicionales, y trabajo en la Historia de la Articuladuría, en la carrera de Historia de la Articuladuría, hay muchísima gente que se está formando, que hay que apostarle, también coincido con Cristina, que es una macana, que acá no haya más gente pendeja, ese es un error nuestro, grave, es un error nuestro, mío como docente que asumo, y de las asociaciones tradicionales también, que es necesario que las asociaciones abran el juego, ¿no? A la gente joven la atraigan, bueno, desde lo multidisciplinario a lo extradisciplinario, ahí ya no coincido tanto con Florencia en esto de la pintura y la escultura como disciplina cerrada a su disciplina, por toda cuestión técnica, por eso me parece que eso es una discusión, y Cristina de eso también dijo. Yo no estoy 100% de acuerdo con este reglamento, ya lo dije, me parece que hay cosas que es la falta de debate, de no haber consultado las instituciones, arrancamos la situación económica, la posibilidad de disolución del premio de la trayectoria, porque esto es una amenaza directa a que ese gran premio se diluya la cuestión económica, ¿no? La política económica relacionada con la política cultural. Cuando organizamos este debate existía el Ministerio de Cultura, hoy no existe el Ministerio de Cultura y todo indica que se está diluyendo, ¿no? El modelo de participación del Estado que existe hasta en las economías más liberales, ¿no? En España, en Francia, en Estados Unidos existe un Estado que se hace cargo de la cultura y eso es lo que acá, bueno, todos los días lo que estamos perdiendo. Lo que sí creo que este salón tiene una virtud increíble, que es que logró que las asociaciones que todas juntas, estén juntas y yo con los años pequeños... no, 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 Farina no suñó entonces aplaudo eso y el tema del grupo de hablar, el tema de que no se va a hablar creo que no es un dato menor el tema de haber logrado que la plataforma que nosotros proponemos haya logrado esto, me parece una cosa sensacional que Cristina haya podido hablar aunque haya sido tan difícil quizás bancarnosla ¿no? me parece que haya podido hacer todo lo que dijo me parece que es genial y que también es un mérito de este valorado salón y me parece y aprovecho y lo pido con una moción se la pido al moderador que de acá salga un compromiso de hacer realmente una asamblea de las artes visuales que empiece a trabajar con esta cuestión de esta política cultural, esta política de las artes visuales que se está llevando todo puesto entonces, esa es la moción que yo traigo perdóname, lo invitamos a Panoso Panoso fue invitado, costó muchísimo que responda y no, no no, no, yo no soy amigo de Panoso ¿vos sos amigo de Panoso? por nada, vos sos amigo de Panoso yo creo que hay un vaciamiento y también me parece que también hay que trabajar en esto que de acá salga que esta sea la primera asamblea y que hagamos otra la semana que viene dentro de 15 días y que invitemos a todo el mundo y que hagamos algo también con todos los que no se presentaron al salón que hay una enorme participación yo ya estuve haciendo la fura hubo una enorme participación del resto del país por fuera de Buenos Aires creo que es histórica la participación eso, eso lo tengo que decir si, eso lo sé yo porque accedo a la plataforma tenemos una serie de ¿cómo se dice esto? una serie de sí, sí, que se firmen hay una serie de digamos, la evaluación es online a través de una plataforma cuando yo fui jurada en el 2014 entonces, acá está Ferrando no me lo deja mentir las obras pasaban así era presencial estaban los cinco jurados estaba Mónica Millá en esa época estaban ahí las cinco juradas creo que eran muchas mujeres y pasaban así las obras del textil y yo decía es hasta el revés me parece así me decía la plataforma en el derecho o sea la plataforma digital es muy útil y después vamos a tener por lo menos se calcula que en tres encuentros presenciales donde en base ese primer filtro que hicimos esa primera mirada pedimos vamos a discutir todo lo que sea necesario para que se alija los premios se alija la selección perdón y después los premios también va a ser presencial que es el 6 de noviembre como siempre claro el tema de los B2 no es un tema menor pero coincido plenamente reitero yo no apoyo este reglamento me parece sí que está buenísimo que podamos tener este debate yo veo gente tan distinta dentro de nuestra franja etaria estoy adentro mira yo creo que puedo ser una garantía no de transparencia porque eso no lo puedo garantizar por fuera de mí pero puedo ser una garantía y pónganle la firma que voy a decir todo lo que me parezca que es antidemocrático antifederal antifederal no bueno bueno está bien para mí yo te digo yo prefiero estar adentro yo prefiero estar adentro aparte yo no pertenezco a una asociación no pertenezco a ninguna asociación de artistas yo soy teórica y también me parece y hago otra moción de orden y que lo discutamos que tenemos que terminar el enfrentamiento entre artistas juradores porque no nos beneficiam nosotros y eso lo saben la mayoría de los que está acá a cuyas ocasiones yo entro entro voy y defiendo su obra en muchos casos marginales que nadie conoce perdónenme que sea tan dura y lo saben y ni hablar en el caso de las artistas mujeres mayores de 40 que es un tab particularmente sensible para mí entonces ¿por qué estoy ahí para garantizar aparte la posibilidad de contar? yo lo primero que dije a él imagínate pusiste a alguien que no se va a casar la moción por eso es todo ¿sí? por eso es todo bueno, no sé creo que no tengo qué sé yo podemos seguir hablando ahora pero ya está sí sí no se va a casar la moción 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 Gracias.